¡Qué mazo del Tano Romano! ¡Como todos! ¡Qué mazo de este sueño! Vibrarse y insistir es el nuevo disco Y bueno, el Tano Romano con su banda va a estar el 12 de noviembre en el Teatro Boston de San Justo Pero ahora, vamos a estar charlando con los chicos de Dell S que van a estar presentando su disco Marengo, el 13 O sea, el sábado 13 en El Marquí, acá en Escalabrín Ortiz 666, un lugar maravilloso para escuchar de buena música y lo tenemos con nosotros a su guitarrista, justamente a Marcos Hola Marcos, Blanca López Luis Dijiano, te saludamos, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? ¿Cómo le va? Todo bien, todo bárbaro y me imagino ustedes con todas las pilas puestas en el 13, ¿no? Ahí en El Marquí Sí, a full, ensayando, preparando todo lo que va a ser, bueno, el show, la apuesta nada, ansioso más que nada, para poder hacer este show después de tanto tiempo que no tocar en vivo Claro Vos sabés, Marcos, que hablábamos recién con el Tano Romano y nos contaba que ahora como se abrió un poco el panorama de estar ya tocando Las bandas es como que hay fechas todo el tiempo, ¿no? ¿Para ustedes fue difícil conseguir el Marquí del 13, justo? No, por suerte a través de nada del Pollo Saavedra no pudimos conseguir un espacio ya programado esto está programado ya hace varios meses la realidad es esa no fue una fecha que salió no fue de la nada no fue que dijimos bueno, no me tocamos lo tengo hace rato ya ya por suerte ya la seña todo, por así decirlo y nada y ya hace varios meses estamos laburando los ensayos todo para, bueno dar un buen show Con el nuevo disco Exactamente con nuestro disco nuevo disco de él Marengo que fue lanzado hace nada un mes como mucho tendrá y un disco que le está dando muchas satisfacciones porque es un muy buen disco y además la producción han cuidado mucho todo Sí, por suerte en este disco dimos un paso nuevo para nosotros porque ya veníamos bueno, nuestro segundo disco ya veníamos el primero de Desigual que fue lanzado el año pasado justamente también en pandemia y bueno fue un reto hacer un nuevo disco en más de estas circunstancias y nada y buscar algo nuevo en nosotros ya veníamos ya estamos de tres años y medio entonces ya la formación está un poco más consolidada estamos más firmes en lo que hacemos y nada es un crecimiento para nosotros entonces un poco el disco es el resultado de ese de nuestro crecimiento nuestra madurez en nuestro sonido la letra en todo por suerte la verdad que fue para bien ¿Y cómo fue producirlo en tiempo de pandemia? ¿Cómo le llevó? ¿Cómo lo hicieron? Bueno este disco tiene la particularidad más que nada que por eso el disco se llama Marengo es que el año pasado tuvimos la posibilidad de vivir los cinco los cinco de Dells juntos en una casa ubicada acá en San Martín en San Andrés sobre la calle Marengo que es el que le da el nombre al disco entonces el disco trata un poco de eso donde algunos temas fueron escritos ahí otro bueno a medida que íbamos haciendo el disco entonces nada fue un poco de eso refleja Marengo eso la comunidad entre nosotros reforzó un poco la amistad que teníamos porque no hubo drama nos llevamos bien entonces nada ese resultado de todo eso o sea que es un disco muy de ustedes muy propio exactamente totalmente nuestro súper sanguíneo nada aparte a cargo de la producción de José Luis López y Claudio Messina y la producción artística de Tino Moroder de el atón fue una futi el soldado y de Bochi Bozala de las patillas del abuelo que nada fue una mano gigante porque que vengan dos monstruos de ese calibre ayudarnos fue a aprender la verdad que fue a aprender la pasamos muy bien y aprendimos una banda de ellos y ese sonido que no está encasillado es un disco que tiene momentos como digo yo climas ¿no? ¿sale de cada uno de ustedes los temas? porque es muy amplia la propuesta de él sí sale de cada uno porque tenemos la particularidad de que los cinco cada uno tiene su estilo sus gustos pero tenemos un punto medio donde nos encontramos y conectamos bien entonces se refleja un poco el disco porque a veces nos cuesta un poco definir qué es lo que hacemos porque hay momentos que es rock hay momentos que es pop una cosa más heavy por así decirlo y otra cosa hasta más country hay una mezcla un poquito de todo y además porque es muy guitarrístico el disco sí este disco lo llevamos un poco más para hablar de las guitarras sí totalmente ya de la base cuando lo compusimos salió un poco más de las guitarras que de otro lado ¿y eso por qué Marco? ¿fue una idea tuya? ¿fue una idea del productor? porque las guitarras son algo que salió de nosotros la realidad porque ya cuando se nos propuso hacer este nuevo disco ya teníamos dos tres temas nuevos y la realidad es que nos dijeron bueno para hacer este disco y necesitábamos mínimo siete temas y nos dieron ponerle más o menos un mes para hacer cuatro temas que faltaban y en ese momento cuando hicimos la segunda reunión para presentar los temas caímos con catorce temas o sea nos pusimos las pilas full fue un momento que nada se nos prendieron luces a los cinco y estuvimos a full laburando pero capaz si las ideas venían un poco reflejadas a lo que era el disco anterior y ahí sí capaz nos sentábamos en una mesa y dijiste bueno capaz esto lo podemos llevar para este lado no sé aprovechar que por momentos somos tres guitarras por ejemplo tipo for fighters entonces queríamos laburar ese lado diciendo tres guitarras que no sea un quilombo que no sea las tres guitarras haciendo quilombo porque si no no se entiende nada entonces buscamos al contrario claro buscamos un nivel donde jugamos los tres estaba tranquilos y suene bien a eso me refería porque hay momentos donde las tres guitarras suenan pero cada una tiene su protagonismo exactamente sí sí fue totalmente buscado obviamente una mano nos dio de la producción también ¿no? buenísimo y hablando de producción y de guitarras obviamente te vemos ahí rodeado de guitarras y la pregunta es ¿ese lugar inspiró alguna canción en especial? bueno sí la realidad es que sí cuando en un momento se propuso de hacer temas yo la verdad hubo noches que me quedaba hasta bien tarde acá a oscuras con las guitarras y enchufando y probando algunas cosas quedaban otras las desechaba a veces hacían un tema completo y al final decía che esto no me gusta y arrancaba de cero o mismo en conjunto a veces venía Levi y el otro guitarrista y nos juntábamos y hacíamos las dos cosas juntos a ver para dónde podíamos ir tus ideas con las mías ¿viste? fue un laburo en conjunto totalmente pero sí la verdad que se inspiró tanto como Marengo como acá también Marcos para el concierto del 13 en el Marquí ¿cómo se consiguen las entradas para la gente que nos está escuchando? las entradas se consiguen a través de TGT ahí está el evento tengo entendido que es por e-ticket que te mandan el QR a medida que compras te mandan el QR y eso bueno lo vas presentando allá en el lugar la fecha es el 13 de noviembre en Escalabrín Ortiz al 626 sí señor un lugar maravilloso porque ahí tocó todo el mundo exactamente también estamos ansiosos por eso porque la verdad es que no lo conocemos va a ser la primera experiencia en el Marquí estamos ansiosos está renovado aparte está renovado está renovado está renovado está renovado sí 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 totalmente y también para la gente que se lleve un manguito más va a estar la tienda de Dells ¿cómo? va a haber la tienda de Dells para comprar algún disco alguna remera sí mismo ahí en la fecha vamos a llevar discos para que la gente pueda llevarse a su casa porque viste capaz hoy el disco no está muy de moda pero a nosotros nos gusta es algo que queda como un recuerdo y está lindo es algo simbólico que la verdad que está lindo tenerlo y siempre lo hacemos lo hacemos porque nos gusta nos gusta la realidad yo apoyo eso porque soy vieja escuela me gusta el disquito disfrutar de la lámina de escuchar el disco completo no me gusta escuchar tema por tema me gusta escuchar el disco completo y la verdad te lo digo Marcos el disco de ustedes está bárbaro tiene una producción increíble y hasta por momentos parece un sonido de vivo como que los estoy escuchando en un concierto claro bueno muchísimas gracias y quién te dice si después no tenemos el tour ¿no? yo me acuerdo que una vez fuimos a a Montevideo hicimos obviamente una parada en Durazno y Convención por la canción de Jaime Rosa así que ahora vamos a hacer una parada en la calle Marengo claro bueno sí obvio ahora vas a hacer esperemos un lugar mítico a partir de ahora claro tal cual es un lugar que va a quedar en la memoria de la banda en la memoria del barrio vos sabés que yo siempre me pregunto por qué las calles se llaman así ¿no? y acá estaba buscando y Marengo es el doctor Enrique Marengo que fue un intendente en los años veinte del siglo pasado de General San Martín sí exactamente sí ahora San Martín San Andrés se respira rock ¿eh? sí la verdad que sí parece que no pero sí aparte justo también tiene la historia de la Casa Marengo que es la casa de los abuelos de nuestro baterista que ya estaba deshabitada se nos propuso vivir ahí se nos propuso vivir ahí para que la casa está abandonada para darle un poco bueno un poco cuidarla y darle un poco de amor entonces nada fuimos con esa idea y nada después fue saber que no sé que a dos casas por ejemplo ahí antes vivía Superman Troglio el baterista del Sumo el cual participó en este disco que grabó unos redoblantes para el tema de Epitafio al final que nada entonces viste fue un contacto el disco tiene eso viste es muy familiero fui a contactar a Superman que vivía a dos casas de Marengo para decir bueno che creo que grabes nuestro disco Marengo que nada que ahí vivimos impresionante impresionante qué lindo muchísima historia o sea que la noche del 13 va a ser inolvidable porque va a ser muy emotivo a ver no solo la música va a ser una fiesta va a ser una fiesta también porque también porque más allá de todo nosotros veníamos haciendo cosas en esta pandemia pero bueno el no salir a tocar es diferente es un tema es otra energía a mi manera que pasó hicimos un streaming que fue el primer streaming a nivel mundial en 8D que vino Alejandro Mondelo de Las Pastillas también a tocar lo mezcló Lucho Massa el sonista de Pedro Aznar tuvo un nivel estuvo muy bueno le tuvo muy buenas repercusiones pero el tema es que no es lo mismo estábamos ahí tocando con todas las energías pero sacarse los auriculares y levantar la cabeza y ver que no había nadie es rara es rara y no sabés para qué está buenísimo porque hay mucha cantidad de gente la que lo vio pero no sabés no sabés quién está ahí claro exactamente es otra cosa otro contacto otra energía porque es como exactamente lo que decíamos ayer los shows los recitales y el teatro están teniendo muchísima más respuesta que el cine que podés ver en tu casa pero como esa energía que va y viene del que está arriba del escenario con el que está abajo la gente lo pide más sí exactamente es otro contacto la energía mismo ya el sonido lo podés sentir hasta en la piel ¿no? en algún punto exacto Marcos hablando de guitarrista ¿cuál es tu guitarrista preferido o tu influencia como violero? y mirá la verdad que yo soy un guitarrista bastante amplio me gusta tanto lo clásico como lo moderno pero yo para mí el número uno siempre es Jimmy Hendy ¿viste? totalmente obviamente estoy interesado en las guitarras viejas como no sé un Jimmy Pecho o algo más moderno ¿viste? que es yo como no sé un John Petrucci Drift Theater algo así ¿viste? pero la verdad me gusta todo no tengo ningún drama mismo recién hace rato estaba viendo la entrevista del Tano yo hermética pero super fan me encanta aproveché también me vi la entrevista con el Tano claro y aparte aparte Marcos nombraste a Jimmy Hendrix y es eterno o sea es de siempre es de hoy de mañana y de pasado sí totalmente sí 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 totalmente Marcos mil gracias por la entrevista felicitaciones por el disco el 13 entonces el 13 en el marquí y me anoto con el disco me anoto con el disco físico dale olvídate que te guardamos uno entonces por favor guárdeme uno ahí estaremos y ahora también Selena que gestionó la nota dale buenísimo otro saludo abrazo muchas gracias abrazo abrazo de lo que va a ser el 13 de hoy en el marquí abrazo otro siempre siempre